...está en construcción, simplemente buscando npfinishes.com En internet, de momento aparecen varios ejemplos de los acabados que podemos hacer y más adelante tendremos acabados personalizados con imágenes que el cliente se quiera hacer tanto para interior como para exterior, tenemos un revestimiento especial para zonas húmedas y son de primera calidad y con una muy buena garantía Bueno Vicente, vamos a hacer una pequeña pausa, ahora regresamos al Garden Center Grupo Navarro esta gran fiesta que habéis organizado Muy bien, perfecto Venga, pues seguimos, ¿a dónde vamos?